Vámonos hasta Minnesota, los Vikings estaban enfrentando a los 49ers Ya se arrancaba el partido A lanzar Calenmon por donde el pase que era completo Y ahí estaban, en el territorio rival Y avanzaba la ofensiva Segundo down, a correr la pelota por el lado derecho Y Alex Madison decía, acá estoy Primer down, movía las cadenas Y el ataque, ah, sonaba, eh, el cuerno Tercer down y ocho Calenmon, le llegaba la presión, el pase de Milagro Y era interceptado Y se lo iban a devolver Gran trabajo de la defensiva, metiéndose el balón Error de el ataque Luego, Rolando Y el pase que era completo Buen envío por parte de Southfield Y de Milagro, luego lograba bajar Y hace una gran recepción, eh, Kraft Luego, Monk a lanzar Y, por donde, detenido atrás Ahí estaba Jevon Kinlaw Haciendo de las suyas y festejando de adeberas Y luego, era tercera oportunidad y tres Los Niners con buena posición de terreno El pase que era incompleto, lo dejaba caer con el primer down en la bolsa Luego, segundo down, ya en el segundo cuarto Y, por donde, capturado, detenido atrás Ahí estaba T.Y. McGill con la captura Pero estaba el balón a la deriva con el despeje A tratar de salir del atolladero Balón en el aire El regreso de los de 25 Y, cuidado, fútbol ¿Quién lo tenía? San Francisco Sí, señor Y esto servía a la mesa para que Robbie Gould Consiguiera el gol de campo Sí, tres por cero estaban arriba Y, la defensiva de los Vikings decía Necesitamos recuperar la pelota Tercer down y cinco ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Southfield? Detenido Y ahí estaba otra vez T.Y. McGill Con su segunda captura Llevaba cuatro en la pretemporada Pimer down Me engaño Y, por donde, Mannion El pase era completo Pegado a la banda Con Jackson hacía su única recepción Del juego 17 yardas Para que estuvieran tocando la puerta Segundo down y gol Bunch de lado izquierdo A correr el balón Y, adentro Touchdown Con Chandler Y estaban ganando el juego Ocho jugadas 60 yardas En tan solo tres minutos Y ahí estaban Los Vikings Pero, San Francisco Con el balón Situación de largo yardaje En tercer down Pase completo Y, realmente, caía Después del contacto En el pase de Porty ¿Verdad? El envío Flotado Pegado a la banda Y era completo Pero, afuera Así que no había Pañuelos No había touchdown Y, otra vez Robbie Gold A buscar el gol de campo Lo iba a hacer efectivo 46 yardas En una serie Que generaba 47 Y así terminaba El segundo cuarto Ya de inicio Después de las baranjas Venía el regreso ¿Por dónde? Por el lado izquierdo Le buscaba Estiraba el terreno Cruzaba la 20 Y llegaba a la 34 Para dejar el terreno De juego Ahí estaba La ofensiva De San Francisco Buscando con que Por el centro Y, primer y gol Tocando la puerta Después del acarreo Estaban ahí Segunda y gol A correr Cuidado Fumble Lo tenían los Vikings Qué error Por parte de Porty Bueno, oye Qué horror También Segundo down San Francisco Otra vez Queriendo venir Y solucionar el asunto El pase era completo Y Estaban ahí Tercera y gol Y A lanzar Soutfield El pase que era Completo Touchdown La anotación De los 49ers Y estaba poniendo El partido Con Jamichael Hastie A su favor 12 a 7 Ahí estaba A lanzar Totalmente solo Y La conversión era buena Con Gray 14 a 7 Entonces se ponía el partido Sí señor Tercer down Para los Vikings El pase de Banyan Desviado Por parte De Omadur Leno Y así Frenaban Así que A despejar Cuarto down Para San Francisco 10 minutos Por jugar Ahí estaban A tratar de encerrar Y el balón Picando Picando Y picando Adentro de la yarda 1 Wow Excelente trabajo De los 49ers Pero Venían con el balón 5 minutos 5 minutos por jugar A correr Y conseguían El primer down Y mucho más Adentro de las 5 Ahí estaba Novato de Georgia Tech Con Mason Pero Seguían Los 49ers Pase por el lado derecho Y cuidado Famos Estaban Recuperando Después del trabajo De Evans Para que soltaran El balón Le daban el balón A los Vikings Después del gol De campo Que les daba Ventaja De doble dígito Pase Profundo De Monty Era interceptado Y el juego Con Tyler Hawkins Estaba sentenciado Aunque Tenía que venir Mi compadre Alfredo Gutiérrez Iban a ir Con formación Y ahí estaba De tacle izquierdo El bloqueo Para Asumir A la defensiva Y después le decía Compadre Ven yo te ayudo A levantarte Y ahí estaba Justamente Avanzando luego Segundo down Y 5 A bloquear Y después Buscando ayudar En el segundo nivel Ahí estaba El 77 Primero down O bien las cadenas Había que seguir Bajando el reloj Luego Con 1.15 por jugar A bloquear por fuera Y ahí Estúrbale Compadre Y Alfredo Lo hacía Y con esto Vendría La mejor jugada Formación Victoria No hacía absolutamente Nada Pero el debut Para el mexicano Con la ofensiva De los 49ers De los 49ers